hola que tal amigos como están hoy estamos lunes 27 de enero del 2020 y son las 10 de la mañana y el clima a la hora de hoy es de menos un grado pero al fin es de menos 5 grados y si amigos necesitamos el personal blog dentro de 15 minutos tenemos que salir porque a las 10 y media empiezan las clases de natación de la bebé hoy día yo no voy a poder entrar con la bebé y ya que tengo lo que todas las mujeres tienen cada mes las mujeres entenderán y si voy a dejar a que david entre con la bebé espero que no llore porque muchos me estaban preguntando que cómo le fue a leia en la clase pasada cuando entró conmigo bueno les contaré que entrando tuvo miedo lloró pero de ahí obviamente mamá es mamá los bebés quieren estar más con nosotros yo la calme le hice jugar le di besitos se olvidó y le encantó la clase nación lloró para salir porque no quería salir de la piscina amigos ahora hoy día la verdad es que no se voy a llevar mi celular y a ver voy a intentar les a grabar un poco espero poder grabar les no les prometo nada pero si les grabo ustedes ya lo van a ver ok amigos y si nada más a mi gabrielito está en su colegio la bebé está por aquí la voy a listar ahorita le voy a poner su ropa de baño y todas esas cosas amigos y si nada más vamos a empezar el blog del día de hoy estoy venga y la laptop estoy subiendo el blog del día de hoy bueno para ustedes el día de ayer porque quiero mantener un ritmo de subir los blogs a las 12 del mediodía quiero subir los blogs ya que lo subo todos los días pero esta vez quiero subirlos a una cierta hora si se da cuenta para este lado se ve más como se puede decir más claro pero cuando la luz me está dando por ahí se ve un poco más opaco si se dan cuenta es uno tiene que saber dónde enfocar ahí sale ella está editando el blog ustedes saben ajá gracias palabra amigos de todo el día de les gracias 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 cuando está comiendo gracias cuando está durmiendo gracias con la leche gracias cuando ya te da algo gracias por todo babá ya se vaya ya tenemos que ir amigos miren la princesa está con su ropa de baño tiene un pañal que es especial para que no le pese tanto en el agua no quiere no disculpen amigos la no está de humor ahorita para las cámaras diles bye bye amigos bye bye ya diles bye a las amigos mi amor bye ya bye amigos más rato más rato ahorita no estoy en humor no me he maquillado amigos por favor amigos ya nos estamos haciendo la frase de natación de la bebé así es como luce afuera miren los árboles y la nieve porque la nieve que ha caído pues el otro día es el tipo de nivel la nieve también tiene diferentes formas a este tipo de nieves que más me gusta miren es como que más se dan cuenta es más este esponjosita por así decirlo pero obviamente si lo tocas no es nada esponjosa se derrite pero si miren es así esta nieve es bonita esta nieve esta nieve es el que se quedan en los árboles y en los pinos y hace parecer así tipo narnia ese tipo de nieve que es muy hermosa y si bueno amigos ya nos vamos de atrás de la cara esperándome con david y si no ah 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 amigo nosotros ya llegamos de la casa en la presión de la bebe con ustedes vieron les puede ver un poco estaba leyendo las reglas de la piscina y ninguna real le dice no tomar fotos o no tomar videos así que en eso crea un poco Y ahorita voy a preparar su leche a la bebé Voy a intentar hacerla dormir Y voy a bañarme porque necesito bañarme Y algo también les quería hablar Ah, sí, amigos, qué feo, el coronavirus ya llegó a Canadá A Toronto todavía, a Ontario Cerca donde yo vivo, qué miedo Me da Me da cosas porque David trabaja en un hotel Y está expuesta a mucha gente que no conoce Y esas cosas, qué miedo, qué miedo Con ese virus, amigos, por aquí está Leia Que hasta ahora no se duerme, les contaré Pero está sentada, sí Está mirando la película Ahorita le he puesto un minuto a la película A Meats No sé, esa película donde llueve frutas Y tienen vida, eso de ahí Y sí, ya, mi amor Mi amor sí está por ahí Que está listo y preparado Cuéntanos, amor, ¿qué vas a hacer en estos momentos? Quiero sacar el cuerpo de Superman Para ti, amor sí Dice alguien que quiere sacar músculos Dice, como yo estoy bajando de peso Él también quiere sacar, dice, músculos Así que va a ser su entrenamiento Amor sí, por ahí Algunos amiguitos me han comentado Para compartir la rutina que estás haciendo tú Bueno, estoy siguiendo dos videos en YouTube O sea, que cada menudo dura como 10 minutos Y trabaja todos los cuerpos Sin necesitar ir de gimnasio Sin necesitar ejercimiento Ni peso Pero eso lo que está siguiendo David, amigos Es fuerte porque yo no lo podría hacer David tiene buena resistencia Eso es lo bueno Si él se propone sacar músculos Como él dice Que él quiere sacar músculos para mí Sí lo vas a hacer Porque David tiene buena resistencia En cambio yo Uff, no, 10 minutos ya Estoy ahí, no puedo respirar Ni nada Ya diciéndome sus últimas palabras Ese aquí ha traído esto Que compré hace tiempo Para que haga planchas y esas cosas Así que lo voy a dejar, amigos Con la rutina de David Y aquí abajito en la cajita de información Les voy a repartir Les voy a dejar el link A la rutina que hace él, ¿ok? Bueno, hay dos links Ok, los dos links ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Amigos, por aquí ya son las 3 y 10 de la tarde Y si se dan cuenta Mi cabello está mojado Y me he peinado aquí nada más Para hacer mi raya Y hasta aquí nomás Pero aquí, miren, está todo feo Ustedes saben que yo espero Que se me seque el cabello Porque así mojado Se me enrieda demasiado Así que tengo que salir A limpiar mi carro Que está lleno de nieve, amigos Gabrielito sale a las 3 y 20 3 y 18, 3 y 20 Ya son las 3 y 20 3 y 40 Les dije 3 y 10 por ahí Así que voy a limpiar Que eso me va a quitar tiempo Le he hasta dormido Ahorita me voy a tener que levantar En un rato Despertar, mejor dicho Y sí, felizmente Que yo no tengo que bajar el carro Gabrielito ve el carro Y viene el carro Así que es normal Nadie me va a ver con mi cabello Nadie me va a ver despeinada Yo hasta que yo baño Amigos, cuando salí en la mañana A las clases de natación de la bebé Este carro estaba cubierto de nieve Ya no tiene nieve ¡Nieves! Ya no tiene nieve el carro Es que está haciendo bonito clima Pues ahorita estamos como a ¿Cuánto ya estaremos ya? Un grado, dos grados Miren, se está irritiendo ¿Se acuerdan que estos árboles tenían nieve? Claro, en la mañana les enfoqué, ¿verdad? Sí Les enfoqué que tenían nieve Y nada, ya no tiene nada Miren Qué bonito Bueno, amigos Entonces voy a entrar a relajarme un rato Ya que el carro no tiene nieve Levantar a la bebé Ponerle una cazaquita nomás Y sí Y vamos a recoger a mi charrón Amigos, ya me estoy yendo a recoger a Gabrielito Está empezando a nevar Súper, súper suavecito está nevando ahorita Vamos a ver Está cayendo como nieve Pero cuando toca el carro se convierte en agua Porque no está haciendo tanto frío aquí abajo, ¿eh? Y, ah, ¿se dan cuenta? Me peiné Sí Usé esos diez minutos para peinarme Porque me acordé que ya no tengo arroz Así que dije, no Tengo que ir a comprar arroz A Food Basics Y... Pues no voy a ir toda despeinada, ¿verdad? Pero después me acordé que tenía arroz integral, amigos Dije, ay, tengo arroz integral Pero bueno, ya me peiné Me he estresado diez minutos para peinarme Por las puras, amigos Así que nosotros ya nos vamos a recoger a mi chorirín Siempre le dejo que juegue unos cuantos minutos Ya salió hace seis minutos Siempre le dejo que juegue diez minutos Sí Cuando es buen día sí lo dejo jugar, amigos Pero cuando es mal, mal, mal día No, no nos dejan jugar Así que sí Vámonos, amigos Vámonos Amigos, ya estoy en el colegio Y mi doblito Solamente estoy esperando a que me vea Para que venga Ya me vio Ahí viene Y... Me acaba... ¿Se acuerdan que le dije que me había peinado? Porque tenía que ir a Food Basics Y me había acabado el arroz Pero después me acordé que tenía arroz integral en casa Tengo que ir porque me falta otra cosa Y... Es diario O sea Es lo que uso diario Y me falta Así que tengo que ir sí o sí Qué flojera Tengo de ir Pero tengo que ir, amigos Yo soy la persona que no me gusta hacer las... O sea, sí me gusta hacer las compras para la comida Pero de guardarlas Eso sí no me gusta Ahí está mi amor Está comiendo Le he traído su galleta Es una galleta especial para bebés Y también ahí tiene sus chips Que son especiales para bebés Están hechos de fresas Con... No recuerdo con qué más Sí, sí, amigos Ya le alcé esa gorra y se le cae Voy a alzarlo de nuevo Ahora sí alcé Se ve mejor, mi amor Qué cosa Qué cese Qué llena No, gracias Qué rico está Ah, los amigos, invítales, invítales Coman, amigos, coman Ahí está Poquito nomás Tampoco se acabe mi galleta, amigos Dile, mi amor Ahí está mi abrilito Sí, el brother Sí, el brother Sí, el brother Siempre con cuidado, mi amor Tienes que ver si viene otro carro Ya siempre, baby Por favor Hola Hola Hola, mi amor Hola Hola Amigos, ya salí de Food Basics Ya compré Espera, aquí están mis compras Acá, no Hoy día Bueno Vino para comprar Tomate Que es algo que siempre No voy a faltar en mi casa Ustedes saben La comida peruana Cebolla Cebolla y tomate Y ajos Casi siempre Casi siempre No siempre Compré Y también Gabrielito Me hizo comprar una Cereal Aproveché en comprar el arroz De una vez Porque el que tengo en la casa Solamente es una Es una bolsa Para un día nada más Y Y aproveché también En comprar Vi ahí un pepino Que hace tiempo No como pepino Estoy hablando de El verde Pepino Para comer con ensalada Y sí, nada más amigos Así que ya nos vamos a casita Y nos vemos más ratito Amigos De verdad algo que les quería decir Está bajando la temperatura Está haciendo frío Milea estaba temblando Pobrecita Cuando salimos de casa No estaba haciendo frío Pero ahora está haciendo más frío ¿Se acuerdan que el niño Que estaba nevando? Uff Está haciendo frío Ya está lo que compré Amigos Danielito me hizo comprar cereal Esta vez me ha prometido Que se va a acabar su cereal Compré arroz Au Basmati Este es el arroz que yo uso Basmati ¿Ok? Muchas personas me han preguntado ¿Qué arroz uso? Basmati Acá tengo tomates Tomates Pepino Aquí el pepino te viene En bolsa Es lo que no me gusta Pero bueno La mayoría de pepinos A veces si encuentras pepino Sin bolsa Pero hoy día Solamente viene el pepino Con bolsa Y sí Pepino Y sí amigos Nada más Así que más ratito Lo veo Gabrielito me ha pedido Dice que quiere comer Este Este cerebro Le voy a dar Que no Quiero Ok Ok No le des a tu hermana Mi amor No le des a tu hermana ¿Qué? ¿Con yogur? Ok No, no, no Lea para ti Esto es muy duro Mi amor Muy duro Sí Muy duro Muy duro Como ¿Cómo? No, no, no No, no Gabrieto quiere cereal Con yogur Y pensaba que quiere cereal solo Tengo este tipo de yogur No más Que le mando a su lonche Así que la voy a dar Miren por ahí Esa buena vida Esa buena vida de los dos Esa buena vida de los dos Ya quisiera yo Amigos Por aquí Ya se está acercando La hora de la cena del bebé Son las siete y media Y en la mañana Me dijo Mamá Hace tiempo que no comemos pizza Que no sé qué cosa Entonces yo dije ¿Sabes qué? En la noche te voy a hacer pizza Para tu cena ¿Se acuerdan que La otra vez Les comenté Cuando había hecho mis compras Que había comprado este pan Para hacer un tipo de pizza Que mi amiga Neima Me había enseñado Cómo hacer Que le hacía Un snack súper rápido A Sijita Bueno Uno de ustedes Me comentó Que por favor Katy Cuando hagas esa pizza Entre comillas pizza Por favor Compártanos la receta Y amigos Ahorita les voy a compartir La receta Es súper fácil Lo que necesitamos Vamos a necesitar Estos panes Que son los English muffins English muffins Y son este tipo de panes Nunca he comido estos panes Me dice Que son un poco amargos Pero bueno Neima Me dijo Que tenemos que utilizar Estos panes También vamos a necesitar Este pasta de pizza Ahí está Miren Salsa de pizza Esta salsa ya está Preparada para pizza Queso parmesano O cualquier queso Pero queso rallado Tiene que ser Ok amigos Acá tengo mi fuente amigos Para poner este Al horno Ok Porque esto va a ir al horno Voy a partir este pan Ahora amigos Con una cuchara Vamos a echar La salsa Ok Ahora vamos a echarle El queso amigos Algo así nos debe quedar Y ahora sí Para el horno amigos Vamos a echarle Chau Chau ¿Qué haces niña? Y Jugando ahí con esto Con la alfombra Aladina Se crea Aladina Va a volar Va a volar amigos Con su alfombra ¿Está rico hijo? Sí ¿Está igual que el Antineima? ¿Está igual que el Antineima o no? Lea Espera un ratito Lea también quiere que la enfoque Y a Lea No botes tu plato Mi amor Ok Por aquí sale Amigos Que también quiere ser Enfocada Le he dado en este platito Porque su otro plato Está cochino Y no lo he lavado Y sí Por ahí está Mi churren También comiendo Ahorita le voy a dar Su jugo Y de ahí Se tiene que ir A su cuarto Amigos Y Lea también Porque yo de verdad Yo ya quiero tirarme A la cama Y relajarme Porque Siento que estoy Súper Estresada No cansada Estresada Amigos Por aquí Yo ya cociné El almuerzo para mañana Arrocito Con pollito Al sillao Y obviamente Las papas Que aún faltan Cocinar Si Ya mañana Hago la ensalada De cebolla Y sí amigos Esto es todo Lo que hice hoy Para el vlog De hecho hice más cosas Obviamente Pero esto es todo Lo que le pude grabar El día de hoy Ahorita está que me duele De la espalda Y no es cansancio No es cansancio Es estrés Porque uno sabe Cuando es cansancio Y uno sabe Cuando es estrés Amigos Así de la nada Te aparece Boom Y se va también Y sí Voy a despedir el vlog Del día de hoy Amigos Espero que les haya gustado Ya saben Denme un like Si les gustó este vlog Y ustedes saben Que con los likes Es la única manera De que Pues YouTube Me recomiende A otras personas Y que nuevas personas Lleguen a este canal Amigos Con sus likes Si les gustó Obviamente Denme like Si no les gustó No se preocupen Y si son nuevos Suscríbanse Si desean Y déjenme saber En los comentarios Comenten No sé Si se dan cuenta Que no sé No estoy despidiendo El vlog Como normalmente O haría Como digo siempre Dale like Si te gustó este vlog Suscríbete Si no lo has hecho Activa las notificaciones No se olvide Dale click A la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que subamos Un nuevo vlog Me acordé Amigos Así que Chau chau Cuídense Chau Chau